Esto va a comenzar, esto va a arrancar, así que pidan homicidio, señoras y señores. Printan, suban el volumen al televisor porque esto comienza. Comienza, comienza, comienza el encuentro entre la rosa cromática y Guayas 85. La va llevando el equipo de la Academia, tocándola despacio, la vamos viendo para su jugador. Hablamos de Luis Zambrano. Luis Zambrano tocándola para Benalcázar, haciendo pase corto, diferenciando a sus jugadores. Ahí está, alzando la cabeza. Mesa, Darío Mesa con el balón, Mesa, Mesa, sí señores, Mesa, que más aplauda. Vamos a ver Luis Collantes en esa jugada con el número 8, tocándola despacio. Hoy de cantante, hoy de cantante, sí señores. Oiga, hablando de cantantes, información extra futbolística, se conoció lo de José José también, un cantante y referente en la vida musical histórica que tiene Hispanoamérica. falleció a los 71 años de edad en Estados Unidos. Las causas todavía no salen de manera oficial, pero se conoce de tal hecho. Bueno, me sentía pésame para uno de los mejores exponentes de música. Qué buen cantante, la almohada. Lo que no fue no será. Me gusta esa música, puedo ser muy joven, pero escucho de buena música. Muy bien, muy bien, acompañado de un vinito. Por supuesto. Muy bien, muy bien. Por supuesto, qué come que adivina. Así es, un vino, está bien. Muy bien. ¿A usted le gusta el vino? Muy poco, sabe. Ah, ¿qué vino le gusta, el vino? Vino de mis suegras, ¿no? No, el cualquiera que haya venido. Está bien. ¿A usted, Doménica, le gusta el vino? Sí, a mí sí, a mí sí me gusta el vino. Y se va de largo, ¿no? Ahí estamos viendo el encuentro entre la Academia y Guayas 85. La va teniendo la sota. Hablamos de Darby Choes con el balón. Ahí rechazando Armando Quinto en esa jugada. Y otra vez la va teniendo Darby Choes con el balón. La sota participativa en la media cancha. El hombre que abre la jugada, el de la sazón, el de harta pelota. Rechaza, rechaza el encuentro. Que no encuentra su rumbo. No se están entendiendo ninguna de las dos escuadras. Por eso el encuentro hasta el momento va cero por cero. Y la posesión de balón. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Bastante pareja iniciando este compromiso. Primeros minutos donde van a medirse. Donde tienen que ver y percibir qué es lo que hace el rival. Tanto Academia como Guayas 85. Un dato importante. En esta Academia la semana pasada lo vi a Camacho. A Giovanni Camacho. No lo pudimos transmitir ese cotejo. Pero el conjunto de Academia lo tenía dentro de sus filas. Y en ese cotejo iba a estar el señor Giovanni Camacho. Ex Barcelona Sporting Club. Estuvo en otros equipos también en la Liga Nacional. En su momento estuvo también en Selección Ecuatoriana de Fútbol. Y aquí es lo que vemos en la Superliga Mateo. Aquí son 10 estrellas como siempre lo repetimos. Somos reiterados en esa información. En lo que le podemos decir a comentarios buenos. Narraciones buenas, excelentes. Algunos estrellados, algunos estrellados. Uy, uy, uy. ¿O no? ¿No considera que son algunos estrellados? No, no, para nada. Muy bien, continúe señor. Por supuesto, vamos a ver en esta jugada que le va quedando para el equipo. ¡Oh, señoras y señores! Se le encuentra el arquero. En esa jugada se la llevó Lemus. Le quedó el balón como imán en esa jugada. Como imán, la recepta bien. En dos tiempos realmente, ¿no? La primera parecía dejar el rebote. Consiguió atenazarla y no le dio chance al ofensivo que llegaba allí del equipo de Academia. La Rosa Cromática. Era el 87 que aparecía para poder concretarla. Primero de cabeza y luego receptó al portero para asegurarla. Por supuesto, así es. Estamos viendo la jugada que se va dando para el equipo de la Rosa Cromática. En esa jugada, vamos a ver, prende los motores. Le va quedando para Enrique Alvarado. Tocándole la media cancha para Derby Choes, otra vez. Tocándola abajo. Pase corto para el 8. Estamos hablando de Brian, va el Divieso. El 85. Ahora sí, Armando, la jugada, tranquilidad. Desde el fondo, Epa. Y se te escapa el balón. Así juega el señor Cristian. Así juega. Y como decimos en el barrio, tiene hueco. El zapato tiene hueco. El número 80 de punto de Guayas 85. Así es. Bueno, vamos a mandar un saludo especial después de esta jugada al señor Israel Mosquera. Nos está diciendo que le mande un saludo especial al señor. Saludo para el señor Israel Mosquera. Sabemos que está en todas, en toda la información. Y está también pendiente con lo que pasa aquí en la Superliga. Por supuesto. Que le mande un saludo a la 4 de noviembre Gallegos Lara. A Caterin. Y también con el hashtag, Leonardo, eres como siempre ha sido. Esa es la acta que nos está mandando hasta el momento. Y bueno, saludos especiales a la 4 de noviembre. A Caterin. Siempre, siempre, siempre tú, ¿no? Así es. Está bien, ¿no? Está bien. Dele. Dele que ataca al señor. Está moviendo Rosa Cromática. Otra vez se le queda el balón al equipo. Ahora sí. Se va Guayas a 85. Le va quedando. Outside dice el árbitro. Sí, lo va teniendo Lemus con el balón. Lemus en ese momento. Ahora sí. Vamos a ver. Se lo va a llenar. Juan Valencia. Tocándolo adelante. Adelantando el balón para Ciro Santillán. Otra vez. Epa, cometiendo una falta. Vamos a ver si saca la tarjeta amarilla en cualquier momento. Sabremos para quién es. Le dice. Innecesario hasta el momento. Pienso que es el comienzo del partido, mi querido Cristian. Innecesario. Innecesario. La pelota en el medio campo. No había probabilidad de ataque alguno que corte una jugada manifiesta de gol. Totalmente innecesario. Se ganan tarjetas de manera infantil en muchas ocasiones. Así es. Vamos a ver otra falta a favor del equipo de la Rosa Cromática. La Academia. Estamos viendo. La semana pasada querían derrar el partido de León y Negro. Pero no tuve la oportunidad. Muy bien. A ver, la Leona Negra, Doménica, nos está llamando. Primero amonestado el compromiso para el equipo de Academia. Steven Benalcázar con el número 3 con cartulina amarilla. El 3, Benalcázar, ahí está. Steven. Ahí está. El defensa central de la Rosa Cromática. Ese era el de la falta innecesaria. Así es. Hay faltas innecesarias en la vida, ¿no? ¿Usted qué cree? Y muchas veces hacen falta. Cabe recalcado. Sí, hacen falta esas innecesarias. Así es. Vamos a ver en esta jugada. Le va quedando para el rebote. Pégale, señor, que le puede salir un golazo. Sí, sí, la canto de una vez. Lemos oportunamente hasta el momento. Es el arquero. Figura, figura hasta el momento en este encuentro. Pégale, señor. Vamos a ver si le queda la Rosa Cromática. Intentándose la está creyendo el equipo. Y ya en dos oportunidades ha salvado los muebles. Lemos, Paraguayas, 85. Sí, nuevamente una acción allí de peligro. Se acerca más el conjunto de Academia. El equipo de la Rosa Cromática era el que intentaba siempre incursionando por los costados. Tratando de hacer daño allí, ganar los espacios. Y ver qué es lo que puede salir en algún remate con toda la proyección en frente de ataque que pueda tener. Y puedan aparecer los jugadores como el propio Néstor Rodríguez, el propio jugador Andrés Alvarado. Que son los que han tenido la pelota en ofensiva. Así es. Estamos viendo en la jugada. Guayas, 85. Proponiendo con su número 80. Valdivieso. Brian Valdivieso tocando la... Pero la recupera Darío Mesa. Con el balón. Tocando pase corto para Galarza. Galarza con el balón. Retrocediendo otra vez para Darío Mesa. Ahora sí. Estaba teniendo Luis Zambrano tocando despacio. Lento pero seguro. Bajó el sol. Bajó la intensidad del sol hasta el momento. Una nube nada más. Una nube, mi querido Yanni. Esas nubes son amagadoras. El chico del clima, ¿no? No, una nube. Se ve claramente que el sol salió con intensidad y que una nube está frente de ella. Así es. Vemos como un suelazo que se acabó de pegar el jugador de la Rosa Cromática en esa jugada. Y cayó fuera del césped. Debió haber dolido. Por supuesto, claro que sí. ¡Sómate, sómate, que no hay mentora! Así que dicen, ¿no? Sí. Eso lo decíamos de niños, ¿no? Por supuesto, claro. Ahora no se dice, se dicen otras cosas. Comienza con... ¿Cómo qué? Con CH, TM, cosas así. Ay, ya. Más o menos así. Es verdad, es verdad. Los niños repiten esas cosas. No me lo estoy inventando. No, no, claro que sí, es verdad. Qué buena infancia que teníamos en ese momento. Vamos a ver esa jugada para Darío y Choa. Es que le va quedando el Guayas 85. ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! ¡Gol! ¡De Guayas 85! ¡Gol! ¡Gol! ¡De la Sota! Terbichóes se manda a tremenda jugada y la manda a guardar para ponerlo a ganar hasta el momento. Lo pone a ganar 1 por 0 y va a felicitar. Va a darse la mano con su técnico, aplaudiendo con los muchachos. Esto ya está 1 por 0 aquí en la Superliga, mi querido Andrés. Muy bien, no sé qué, Andrés, pero estamos aquí nosotros comentando esta jugada donde el número 80, el señor Brian Valdivieso, era el que incursionaba por el medio sector, luego pasó por la derecha, la hizo bien con rapidez y con bastante aplomo al momento de encarar al arco defendido por el señor Gabriel Morán. La hace de muy buena manera, la cambia, la cruza y concreta la primera. Era un nuevo ejemplo de que en esta Superliga amateur, no siempre que tiene la pelota, es el que va a concretar el primero, mi querido Yanni. Claro que sí, mil disculpas, pensé que estaba en el intercolegial. Usted sabe que entre semana tenemos el intercolegial. Y bueno, me confundo con un equipo, vamos a ver en esta jugada que le sale, el equipo de la rosa gramática le va a pegar al arco, oportunamente la va quitando. Y la defensa de huellas 85 sale, airoso, Enrique Cuero. ¿Estaba Newton Cuero? Newton Cuero. Entre jugadores, entre artistas, también encontramos también a científicos. Por supuesto, claro que sí. Ahí estamos viendo la jugada otra vez, la va tocando el equipo de huellas 85. Sí, señores, la va a tener otra vez. Número 10, vamos a ver en esta jugada la tenía, la 80, perdón. Estábamos hablando nada más y nada menos que de Brian Valdivieso. Brian Valdivieso, se comete una falta y juega rápidamente. Me está gustando el partido, está de ida y vuelta entre la academia y huellas 85. El gol le dio esa forma, le dio esas ganas, le dio esa intensidad. Y estamos viendo que un partido va y viene, va y viene, se juegan las dos áreas. Así que estamos viendo el número 6, trabando muy bien en la defensa. Enrique Alvarado, oportuno en esa jugada de huellas 85. Nuevamente por el sector derecho, academia, por el sector izquierdo no aparece tanto. Creo que se hace fuerte con Andrés Alvarado, el propio Néstor Rodríguez, el 87, que corren esa banda y que proyectan en ofensiva a la academia. Debe ser más preciso, deben ser más encaradores, deben llegar no solo por los costados, sino tener algo de incursión por el medio del sector si es que se quiere encontrar la de la paridad. Así es, va a haber un saque lateral por parte del equipo de academia. Va a ser el saque Andrés Alvarado, va a mandar el centro, vamos a ver si le queda para su delantero en esa jugada oportunamente. Está empujando, dice el árbitro, va a haber un saque a favor del equipo de guayas 85, que está ganando 1 por 0. 1 por 0, Dani, el gol lo marcó Derbys Chóez. ¿Qué personalidad para poder mandar ese gol a? Sí, bastante serio, bastante preciso, bastante rápido también, vale mencionarlo. Por el sector derecho ingresó, cruzó la pelota, lo dejó sin opción al defensor y al propio portero, al señor Gabriel Morán, el número 50. Así es, vamos a ver la jugada por parte del equipo de la academia, tocando la rosa cromática, la rosa cromática, tocando el balón. Ahí está, vamos a ver en esta jugada, prometiendo, pero no, quedando el balón para su arquero, el que ha salvado en dos oportunidades al equipo. De guayas 85, hablamos del Lemos. Vamos, el arquero estrella hasta el momento, con el número 12, tocándola para el jugador Juan Valencia en esa jugada. Ahora sí, Ángelo Rodríguez, otra vez haciéndola personal, muy bien. Tocando en corto, haciendo la triangulación necesaria, oportunamente le va quedando, otra vez, para el jugador, Díuto en cuero, media cancha. Ahora sí, con el balón le va teniendo el equipo de guayas 85. Vamos a ver si se manda la segunda. Ahora sí, ahora sí, prende los motores, señores y señores. Sí, Brian Valdivieso con el balón. Vamos a ver qué sale en esta jugada. Muy buen pase para su delantero, el forward en el área. Vamos a ver qué le sale, Ciro Santillán. Otra vez Valdivieso, muy corredizo este jugador. Corredizo, vamos a ver qué provoca. Y va a haber un saque de esquina. Lo va ganando el equipo de guayas 85, que quiere aumentar el resultado hasta el momento. Y se vuelve o sigue estos minutos un partido bastante intenso, de lado y lado corren los equipos, intentan por el lado de la academia, por el lado de guayas 85, mantiene esa seguridad al momento de atacar y esa seguridad al momento de enfrentarse al portero que está en el otro lado. Así es, vamos a ver en esta jugada, se cobra un tiro libre y volvió el sol, sol solecito. Así es, volvió el sol, volvió el sol aquí, en la sede de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, en esta Superliga Mateus 2019. Ese juego, vamos a ver, interesante. Va ganando la academia 1 por 0. Pero ahora sí, vamos a ver en esta jugada, ¿de qué estás hecho? ¿De qué estás hecho, David Valencia? Le va quedando un poco larga. El balón ya había salido, dice el juez de línea en esa jugada. Lemos en el saque. Muy bien. Igual la termina fallando el que receptó por el otro costado. Era David Valencia el número 9 que corría, pero no era claro, no tenía con quién jugar y por el otro costado no aparecía absolutamente nadie, si es que pasaba al centro y si es que estaba de manera efectiva lanzada esa pelota. Mira que no son precisos, hay llegadas, pero no hay precisión al momento de hacerlas. Así es. Muy buena tarde. Ahorita sí, está haciendo brisa. Corre viento, sí, corre viento. Y está como para irse a la playa, la verdad. Y ver las Superligas en la playa. Puede ser, puede ser. Seguramente usted sale de aquí, de su BMW, y se va directamente a Salinas, ¿no? Usted se va a esas playas medias caras. En Metrovía, pues señor, ¿qué le pasa? Está bien, está bien. Pobre y humilde mente, no diga eso. Bueno, con tal que me lleve no hay problema. Ah, ya, está bien. Estamos bien entonces. Claro que sí. Bueno, ¿y qué va a hacer la noche usted? Disculpe que le pregunte. Trabajar y trabajar. Yo como le decía el otro día, sábado y domingo son los días que más trabajo. Cambio usted. De lunes a abril no hace nada entonces. ¿Usted qué va a hacer? Yo, posiblemente trabaje también. Ya. Trabaje. ¿Se puede preguntar en dónde? No, no, hasta el momento no, pero lo reservo. Está bien, usted se está reservando muchas cosas porque porque en realidad ese trabajo nocturno suyo es medio extraño, ¿no? Es medio extraño. Dome, Dome, ¿qué va a hacer en la noche? Cuénteme, a ver, yo después de esto voy a mi casa, me cambio y me toca irme al partido de Guayaquil City, Barcelona. Ya, va a trabajar, qué bien. Así es, continúa mi jornada. Mi jornada del día de hoy comenzó en perfume desde las 8 de la mañana. Muy bien. Ya, todavía sigo trabajando, continúo después de la jornada aquí de la Superliga, pero bueno, en la noche a seguir farreando. Vea, oiga, usted. Pero así nomás. Así nomás, así como que no le da miedo. ¿Por qué me va a dar miedo? Tengo que disfrutar mi juventud. Ya ustedes que ya están viejitos ya no pueden. ¿Pero el señor Gallardo cuánto años tiene? ¿Yo? Sí. A ver, ¿cuánto pone? No, no, no. Señora, hay que seguir con el fútbol. Ah, está bien, está bien. Hay que seguir con el fútbol. Sí, ya nomás, entonces. 26 años ya. Deje la barrera en la parte de abajo. 26, no, tengo 20 años, 20 años. ¿20 años? Sí. Está bien, está bien. Entonces, yo soy el viejo aquí. Sí, 26. Así es. Dele, dele, dele. Estamos viendo, vamos a ver a la rosa cromática. La está teniendo Andrés Alvarado. Vamos a ver, prenda los motores, señoras y señores. Sí, en esta jugada. Vamos a ver, póngase creativo. Sí, póngase creativo. Pégale al arco. Vamos a ver qué sale en esta jugada. Ah, no, no se le ocurrió. No tuvo más ideas, pero Lemo se quedó con la número 5. La va teniendo Valdivieso. Brian Valdivieso con el número 80. Este corredizo y movedizo jugador. Qué rápido que es este hombre. Valdivieso, Valdivieso. Vamos a ver, trabando. Muy bien, ahí ven Alcázar en esa jugada. Cuidado, que tiene amarilla el señor. Puede ser muy rápido y todo lo que quiera el señor Valdivieso, número 80, autor del gol. Pero si no eres coherente con la velocidad que tienes y la pelota que digas a la misma, no vas a poder lograr algunas jugadas más de peligro. De todas maneras, sigue siendo un jugador interesante y desde mi punto de vista, de lo mejor que ha presentado Guayas 85. Así es, vamos a ver en esta jugada al equipo. Andrés Alvarado. Alvarado con el balón otra vez, se va tocando el 5. Está triangulando muy bien, me está gustando la jugada. Vamos a ver si la cantamos la primera. Epa, señoras y señores, solo falta poco. Usted me estaba preguntando dónde voy a ir. Sí, señor. En la noche, bueno, seguramente después de ir con mi familia nos reunimos y vamos a salir a comer a la casa del encebollado. Señor. Sí, claro que sí, el mejor restaurante de marisco de Guayaquil. Disfruta de nuestros deliciosos platos como el bollo, la bandera, la guatita, la cazuela, el ceviche, el encebollado macho y un origigante. Visítanos en nuestros locales. Alvarado, octava etapa, sexta etapa, horarios de atención de lunes a domingo, de 7 y media a 15 horas. Samanes 4, Isidro Ayora, Costa del Mar Shopping, local número 5, Palmora Plaza, La Aurora y La Garzota frente a la empresa eléctrica y CNT. Recuerde que ahí está esto, Superliga Ecuatoriana, Superliga Mateo Ecuatoriana del Banco del Pacífico. Tu banco, banco. Vamos a ver, en esta jugada, ahí va, va sacando en corto el esmo, no se complica, la va tocando para su jugador. Enrique Alvarado. Mucho hablan los muchachos en la cancha, hay bastante. Bastante, hasta acá, hasta acá lo podemos escuchar, el descontento de ellos mismos, de cómo jugar, de cómo salir, de cómo ser bastante claro con la pelota. Así es, la tiene Guayas 85 en esta jugada, vamos a ver qué le depara. ¿Qué le depara, señores y señores? Reflote la lámpara, hay, offside, mala fortuna para el equipo de Guayas 85 porque le había pegado a su delantero, Brian Valdivieso, balón. Sí, le pegó a Brian Valdivieso y antes le pegó a Angelo Rodríguez, el número 50. Él fue el que intentaba de larga distancia, pero no pasó a mayores porque también se metió allí, en fuera de lugar estaba Brian Valdivieso, el número 8. Tarde de Rukvich. ¿Allá? ¿Ya, ya, ya, ya? ¿Por allá anda el señor? Por supuesto, ejercitándose. Con el señor Peluca, por allá anda. Por supuesto, claro que sí. Porque ese es el único, el único señor que yo conozco, o sea, no sé, pues debe ver más interesado en el rugby, ¿no? Pero el único señor que yo conozco que difunde y que juega rugby a nivel local, a nivel de Guayaquil. Ah, mire usted, es incentivador el hombre. Sí, sí, sí. Por supuesto, vamos a ver en esta jugada que le queda la rosa cromática, ¿no, señoras y señores? Se cayó el delantero, ¿qué pasó en esa jugada? Le faltó papa a ese caldo. Néstor Rodríguez, el 87, receptaba, pero no de buena manera. ¿A qué es a una lesión? No sé. No sé si creerle realmente. Lo vi entrando bien, pero se cayó al momento de receptarla y no pudo ser claro, no pudo ser claro. Se queda en intentos nada más. Hay incursiones por derecha, mucho menos por izquierda, pero la recepción en el medio sector, o ya encarando de frente al arco, no es clara. Y ahí cuando pierden oportunidades realmente valiosas. Así es, lo veíamos a Lemus sacando el balón rápidamente para su jugador, Juan Valencia, un poco más tranquilo el encuentro ya. Lo tiene ganando hasta el momento, está haciendo sol, se están aturdiendo, pero la Academia, ojo, yo creo que sí va a haber un par de goles más, porque sinceramente están tocando bien las dos escuadras, no se están desesperando, están buscando los resultados, despacio, lento, pero seguro como siempre lo digo. Y cuidado, que la Academia, la rosa cromática, hay que tenerle miedo también. Pero como están jugando, me sorprendería si hay un gol, porque no son claros, no son jugadas que tú digas son manifiestas de gol o que el portero esté pasando un rato de calor. Realmente son jugadas bastante desprolijas y no llegan a concretarse ya en el área chica. Por supuesto, es como el play 1, como yo se lo digo. ¿Por qué? ¿Cómo es el play 1? Funciona bien, pero no tiene buena definición. ¿Ah? Funciona bien, pero no tiene buena definición. Muy bien. Me quedo también con esa frase de hoy. La hacía falta, la hacía falta. Ya hacía falta una. Me voy a quedar con esa, sí. El play 1 funciona bien. O sea, si yo le digo a Dome, eres como el play 1. Es porque ya se entiende a qué es lo que me refiero. Dele, señor, dele, continúe. Muy bien, la va a ti, mi equipo. De Guayas, 85. Sí, señores, 1 por 0. ¿Va el cotejo hasta ahora? Ahora sí. Domenica, en parte baja, ¿tiene algo que acotar a lo que decir con respecto a lo que dijo mi compañera Cristian? La verdad, estaba en otro asunto y no le entendí lo que me dijo. Si es muy amable de repetirme. A ver, estábamos conversando y el señor hace una comparación, como siempre, ¿no? Medio poeta, medio analítico. El señor decía, ¿cómo es que? Es como el play 1. El equipo es como el play 1. ¿Ya? Funciona bien, pero no tiene buena definición. Entonces yo decía, si yo quiero compararla y trasladarla a nuestra compañera de trabajo acá, Doménica Rodríguez, yo puedo decir, Doménica es como el play 1. ¿Ya? ¿En qué sentido? Pero dígamelo de frente, pues. Pero le estoy diciendo. No, porque ahí no me está diciendo las cosas directas. Entonces no entendió, no entendió. Claro, es que no entiendo. No entendió, está bien. Bueno, continuemos con el fútbol. Después se habla de eso. Ahora sí, sigamos con lo lindo y lo bello del fútbol. La va teniendo el arquero, Gabriel Morán. Bueno, de una contextura un poco gruesita, ¿no? El arquero de la academia, de la rosa cromática. Muchos arqueros han llegado aquí a esta Superliga, pero muchos con muy buena reacción. En alguna ocasión quedó como mejor jugador del partido uno de los porteros que tenía una contextura bastante gruesa. ¿En serio? Claro, estamos viendo. Estamos viendo. Ahí va. Vamos a ver qué le sale a Vicualencia. Tocándola para el 6. Estamos hablando de Andrés Alvarado. Ábranse, muchachos. Vamos a ver si buscamos el empate hasta el momento. Es lo que dice el técnico. Un poco intranquilo hasta el momento. Porque su equipo va, va, hasta el momento cae derrotado aquí en esta Superliga. Ahora sí la va teniendo el jugador Ángelo Rodríguez. Vaya, 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 señor. Prende el motor. Vamos a ver qué le sale en esta jugada. La personal, la personal buscando a su delantera. Pero no aparece Santillán ahí. No aparece. Pasa desapercibido hasta el momento. Señoras y señores, no hay nada más peligroso que no arriesgarse. Así que arriesguense, muchachos. No hay nada más peligroso que no arriesgarse. Arriesguense, muchachos. Me quedo con eso también. Bien, me quedo con eso. El número 50, Ángelo Rodríguez, casi no ha aparecido. Termina la primera parte. Mira su reloj, el árbitro. Ahora sí, señoras y señores. Sube el volumen al televisor. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque esto comienza. Comienza, 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 comienza este segundo tiempo entre la Academia y Guayas 85. Comienza este partido y ya comienza a golpearse también Darío Mesa, el 5. Le hizo una falta a Ángelo Rodríguez, el de la melena, de la semi-melena, vamos a decirlo de esa manera. El número 50, Ángelo Rodríguez, que ahora me parece le van a dar más la pelota. Me parece que van a asistirlo más para que sea quien lleve los hilos de las jugadas de este enfrentamiento. Así es, estamos viendo la jugada al equipo. Ahí está. Ahí está. Vamos a darle un córner para el equipo de Guayas 85. Guayas 85, ganando, ganando hasta el momento por la mínima diferencia. Oiga, y nuevamente lo buscaba en proyección ofensiva al jugador Ángelo Rodríguez. Me parece que no me estoy equivocando y las jugadas van a pasar por él. Así es, la está teniendo el equipo de Guayas 85. Otra vez Ángelo, Ángelo haciendo la finta. Vamos a ver, le sale en esta jugada. ¡Centro! Muy cerca, aplaudiéndolo, muchachos. La intención estuvo buena. Pero bueno, como siempre lo digo, Buenas Intenciones está llena el infierno. 1 por 0 hasta el momento, Guayas 85. La repite usted, ¿no? Porque le encanta esa frase. Buenas Intenciones está llena el infierno. Intentando de media y larga distancia. Es una alternativa bastante válida, bastante buena. No puedes ingresar. Intenta de afuera a ver qué puedes lograr. Un remate, un rebote, perdón, de parte del portero de la zona defensiva que puede originar una jugada manifiesta de gol. Ahora sí, estamos viendo al equipo de Guayas 85 triangulando, teniendo el balón hasta el momento de esta posición de balón. Y sigue una falta a favor del equipo. De Guayas 85, ahora va a cobrar el 33. ¿Se puede indicar cuál es el número 33? ¿Usted lo tiene, Guayas 85? A ver, el número 33, ya lo vamos a confirmar. Usted lo dice, Doménica. En su registro, el número 33. El número 33 de Guayas 85, se trata de Eder Mina con el número 33. Eder Mina, perfecto. Ahora sí, la va teniendo el equipo de la Academia. No baja los brazos hasta el momento, tocándola. Despacio, ahí va el 5, la 5. Mesa, Mesa, muy buen pase, Mesa. Vamos a ver qué le sale en esta jugada. Córder fue lo que ganó. Muy buen pase, Darío Mesa. Oportunidad que se le perdía por el equipo de la Academia, pero lo que sí gana es un tiro de esquina. Hasta el momento, un tiro de esquina. Vamos a ver si sale aprovechado por parte del equipo de la Rosa Cromática. Vamos a ver en esta jugada la Rosa Cromática. Vamos a mandar el centro, le queda en el área. Péguenle, señor, que la canto. ¿Qué dice? Falta, falta. Sí, pero falta para el equipo de Guayas 85. Que se levanten los muchachos y hay dos hombres tirados por parte del... Uno por parte del equipo de Guayas 85. Ya jugándose los primeros minutos de esta parte complementaria, podemos determinar, podemos decir que las situaciones son iguales. Que hasta ahora no cambia los trámites del partido. Vemos igual, intentando, ahora de córner. Llega la pelota viboreante, queda allí muy desprolijo, muy cortado. Se hacen o se cometen faltas y no pueden terminarse de la manera esperada. No pueden concretar ni tanto el conjunto de Guayas 85 ni Academia. Y Academia, que es el mucho más apurado, ¿no? Es el que está cayendo y que puede también tener las posibilidades. Así es. Me permite, por favor, el esfero, el bolígrafo. Muchas gracias, le pega el arco. Intentando, Guayas 85. Ahí está, aplaudiendo el técnico del equipo de Guayas 8-5. Nuevamente de larga distancia, Guayas 85, Guayas 85. Disparando, disparando, pero creo que lo hacen más por inercia, por tratar a ver qué es lo que sale. Y hay indicaciones del juez central. Por acá puede escucharlo, pero no de manera tan clara. Vamos, Dome. Así es, bueno, el árbitro les está dando la orden a los diferentes equipos, tanto para Academia como para Guayas 85, que los suplentes tienen que estar sentados y que al primero que escuche se va expulsado. Estamos viendo en este jugado. Vamos a ver si la canta la primera por parte de la Academia. ¡Ah, sí, señores! ¡Gol! ¡De la Academia! ¡Gol! ¡De la Rosa Cromática! ¡Lo pone empatando el partido Luis Collante! ¡Se lo dije, mi querido Cristian! ¡Le va deteniendo el equipo de la Academia! ¡Galarsa con el gol! ¡Galarsa! Vamos, el número 19 efectivamente ingresaba allí. La concreta es preciso, es claro. Entra con bastante aplomo y puede concretarla del empate. La cambia de lado, la cambia hacia el otro costado y puede dejar sin posibilidades al señor Iván Mendoza, que está en el arco defendiendo... Sí, señores, permítanme en esta jugada. Vamos a ver si le queda al equipo. La balanza se está inclinando por el equipo de la Academia y el partido me gusta, me gusta el encuentro. ¿Cómo se está poniendo? Ya se emparezcaron las acciones, se emparezcó el marcador también y ahora la presión es de los dos. Tienen un puntito y un puntito en este partido, lo que pueden cosechar, pero se le vino, se le vino a cuesta hacia el conjunto de Guayas 85 porque Academia se vino con todo y va a tomar confianza después de este gol. Así es, por supuesto. Esto va uno por uno aquí en la Superliga. Amateur, se lo dije, yo se lo dije, señor. Se puede estar viniendo el empate por parte de la Academia. Ahora sí lo va teniendo Luis Collantes. Vamos a ver qué sale en esta jugada. Lo va teniendo el arquero Gabriel Morán. No se complica, la manda un saque lateral. Es mejor así, mejor así. No arriesgarse. Bueno, en esta jugada por lo menos el arquero que se la estaban dando y lo complicaban en esa jugada. Mientras las tengas más alejadas del arco, las acciones me refiero, más alejado del arco siempre va a ser mejor para la zona defensiva y eso es lo que se trata de hacer. Por supuesto. Oiga, usted en la radio no tiene ningún pseudónimo, no lo han puesto por si acaso. No. Te pregunto. No, no, ¿por qué? No, no, pregunto nada más. No, no, Macías nada más. Señor Macías. Señor Macías. Con el señor, anteponiendo al señor. Claro. Anteponiendo al señor. Señor Macías. Señor Macías. Muy bien. Imponiendo. Está bien. Super Liga Amateur 2019. ¿Dónde más? En la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Ahora sí, un saque lateral por parte del equipo de Guayas 85. Le va a realizar el número 33. Hablamos de Edermina. Se cobra una falta para el equipo de Guayas 85. Vamos a ver si será aprovechada por su jugador, Angelo. También mandamos un saludo especial a la familia Herrera Camacho que nos está sintonizando desde Pedro Carbo. Desde Sabanilla para ser exactos. Desde Sabanilla. ¿Usted conoce a Pedro Carbo? Sí, por supuesto. Paso allí, paso por allí. ¿Ah, en serio? No me instalo o no tengo gente, pero paso por allí cuando voy a Manaví. ¿Usted es Manaví? Claro, porque acuérdense que soy de Puerto Viejo. Ah, de Puerto Viejo. Muy bien. Usted tiene poca memoria. Ya me doy cuenta. Disculpe, me disculpe. Poca memoria. No, no, yo no estaba aquí. No me confunda. No confunda, por favor. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver en esa jugada qué le depara el equipo de Guayas 85. Muy lejos, muy lejos del arco. Claro que sí, puede pasar por ahí, es verdad. Yo iba a ir a Puerto Viejo esta semana, pero se me complicó unos retrasos que tuve, pero bueno. Ah, cierto, ¿no? Me iba a ir, claro. Usted mencionó que se iba a Manta. Sí, pero aquí estoy. Sí, 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 usted mencionó que se iba a Manta. Ya lo veo aquí, ¿no? Y por supuesto, la mejor elección fue quedarse a través de UCSG Televisión, como siempre. Por supuesto, claro que sí. Permíteme enviar un saludo a toda la gente de la radio, en Coalaboro, de Radio Sucre. Hoy jugamos intermedio. Nuestro primer partido nos fue bastante bien. A toda la gente que estuvimos en ese encuentro, 2 a 0 ganamos. ¿Usted no jugó? Sí, sí jugó. Ah, sí jugó. ¿Y ganaron? Sí ganaron. No sé si usted no me ha visto jugar, no sea mentira. Ah, ya, pero usted cómo fue diciendo cosas mías. Que le gusta el bollo es cierto, no diga que no. Continúe. Continuamos, continuamos. Vamos a volver en esta jugada por parte del equipo. Brian Maldivieso. Otra vez. Ya va teniendo Newtion Cuero. No. La academia, perdón. Estamos hablando de Luis Zambrano en esa jugada. Puro equipo. Epa, epa. Puro equipo, ¿no? Yo creo. Pablo Dybala. Sí, señores. No me estoy confundiendo. No, el número 18, claro, ¿no? Dybala. Ahí estamos. No, en serio, bastante parecido. Así lo mirá, así, rapidez. Así, como que paso con los ojos cerrados. Puede ser. Puede ser, puede ser. Puede ser. Permíteme en esta jugada por el equipo de la academia que está buscando el 2x1 remontar este partido. Vamos a ver. La academia, se está viniendo la academia otra vez con Ángelo. Ángelo Rodríguez con el balón, el 50. Vamos a ver el regate. La finta. Lo que sale. Sí, señores. Una falta, falta que se cometa. Una falta. Puede faltar todo. Y menos la comida. Menos la comida. No puede faltar. Y menos el encebollado. Y en Guayaquil. No puede faltar el bollo, la bandera, la guatita, la cazuela, el ceviche, el encebollado. Macho, junior y gigante. ¿Qué no le puede faltar a usted de estos platos? Todos. Realmente todos me gustan. ¿Qué manaba? Pues el señor, obviamente. Todo lo que lleva maní me gusta. ¿En serio? Sí, señor. Maní, mariscos. Ah, ya. Está bien. No va a decir nada. ¿Sabe qué? Mejor le digo. Recomiéndeme. Mejor le recomiendo que vaya a comer todo con maní, como usted desee. Comerlo en la alborada, la sexta etapa, la octava etapa. En los horarios, atención, como usted es una persona muy ocupada, de lunes a domingo de siete y media a quince horas. ¿Qué le parece ese horario? Me parece genial. Por supuesto. En todo horario para ir a comer. Exacto. Y bueno, y hay muchos lugares también para ir a comer en la Casa del Encebollado, como Sabanes 4, también en Costa del Mar Shopping, Palmora Plaza, La Garzota, frente a la empresa eléctrica y CNT, esta es la Superliga Amateur Ecuatoriana, Banco del Pacífico, tu banco, banco. Se renúmen las acciones, una falta que comete el equipo de Guayas 85, va a ser cobrada por su defensa, el número 6. No, Guayas 85 va a ser el que cobre la falta, perdón. Le va a cobrar Derby Chogues con el número 10 en esa jugada. Ahora vamos a ver qué depara. Esto está uno por uno en la sexta fecha de la Superliga Amateur 2019. Ahora sí, Ángelo, Ángelo, cubriendo el balón, vamos a verle. Luis Collantes, gritando a los muchachos un poco de saltados. Ahí está, el número 6. Ahora sí, ahora sí se comete una falta y Ángelo un poco molesto en esa jugada. Esa reacción es la que nosotros discutimos acá, que son totalmente innecesarias. Primero, el señor Ángelo Rodríguez, que lo hace de manera enérgica, boteando la pelota, volvió a sacar tarjeta a dos de los jugadores del conjunto de Guayas 85, se exaltan, se aceleran. Ahí está, Ciro Santillán es el que está que reclaman. Ahí está, y le saca la roja. Y ahora sí, la roja, muchos reclamos. Pero ¿por qué sigue? ¿Por qué continúa? ¿Por qué sigue? Así es, sale expulsado el jugador Ciro Santillán con el número 11 por parte de Guayas 85. A las duchas, señoras y señores, se va Ciro Santillán. Y amarilla también para el jugador Dani Vargas con el número 20. Y previo a eso también lo del 50, Ángelo Rodríguez. Bueno, todavía no se ha efectivizado, pero ahí va con la intención de amonestarlo al señor Ángelo Rodríguez por la forma en que votó la pelota. Pero estas cosas, lógicamente, no pueden pasar. Reclamos indebidos, el árbitro lo tiene bastante claro. Y allí lo amonesta al número 50, Dele Dome. Ahí se confirma la cartulina amarilla para el jugador con el número 50, Ángelo Rodríguez. Bueno, gracias. Y sigue el número 11. Sigue el señor Ciro Santillán, sigue reclamando. Es más, la pelota sigue en juego y el señor Santillán, el número 11, Ciro Santillán, no abandona. De lo que conozco del fútbol, bueno, considero que el árbitro cuando vitamina algo no da brazo a torcer, ¿no? Entonces está de más reclamar una jugada. Ahora puede cambiar en algo por el tema del VAR. En algo puedes... Oiga, ¿qué me está diciendo que va a venir el VAR en la Superliga? No, no, no. Qué bueno, oiga. No, no, pero si me lo está diciendo así... En el fútbol general, ¿no? Ah, ok. Y ya el VAR está instalado en algunas partes del mundo, en algunas partes del fútbol del mundo. Entonces puede reverse alguna jugada. Pero en este tipo de situaciones tú sabes que el juez ya tomó una decisión. Si tú sigues, te amonesta y continúas, te va a volver a sacar la tarjeta amarilla y con eso la expulsión. O sea, ahí ya es una falta de respeto para tus compañeros y para el resto que están en este compromiso. Así es, mi querido Cristian. ¿Y usted qué dice, Domenica? ¿Cree que va a haber VAR aquí en esta Superliga Mateo en algún momento? ¿Va a haber VAR? ¿Qué considera? Vamos a ver en esta jugada para el equipo de la Cuellas 85. Ahí nos tenemos a Ángelo, muy participativo. La verdad que lo tengo visto al joven y para mí es uno de los jugadores del partido hasta el momento. Ángelo Rodríguez. Uno por uno va esta Superliga. ¿Usted cree que va a haber VAR en algún momento en esta Superliga Mateo? Es complicado, mire que el fútbol ecuatoriano se lo proyecta para el 2022, pero ¿por qué no en el 2022? Podemos tener así y podrán revisar en la camarita como lo han hecho acá criollamente. Atrévete a soñar, atrévete a soñar. Claro que sí, se atreve el equipo de la Academia. ¡Rosa Cromática! Muy cerca, casi se atreve a soñar y casi le sale el gol también. Sí, ahora intentaba de larga distancia, rastrado la pelota. Está buscando a uno de los, al palo derecho en relación del portero Gabriel Morán, el número 50. No puede darle con mayor precisión y se va despejada esa pelota. De todas maneras el intento es válido, pero no es tan preciso como se lo quiere conocer. Bueno, se realizó la primera variante en Guayas 85, salió el jugador Javier Suárez con el número 5 e ingresó Juan Valencia con el número 16. Perfecto, Juan Valencia con el 16, acabó de ingresar. Vamos a ver qué puede prometer este chico, este número 16 del equipo de Guayas 85. Y la Academia, van 14 minutos, se van jugando. Ah, está el momento aquí en la Superliga. ¿Le pasa algo, mi querido Cristian? Yo le quería decir que allí la diferencia, ¿no?, entre un partido en que hay llegadas, en que es claro, en que no hay reclamos al árbitro, en que no se vuelve friccionado, como el primero que tuvimos. A diferencia de este, que ha sido todo lo que he mencionado en este momento, se alarga y se extiende un poco más, porque hay mucho más de qué comentar, porque es desprolijo, porque las oportunidades de gol no aparecen y no se vuelve un partido de ida y vuelta. Entonces, se vuelve cortado en medio del sector y el partido parece ser lento. Por supuesto, está en toda la razón, ha atinado el comentario, como siempre, del señor Macías. Señor Macías. ¿Tiene algún problema con el señor? No, por supuesto que no. Está bien, está bien. Ahí estamos. Dígame, Cristian, no hay problema. Cristian Macías, mi querido Cristian, ahí va. Vamos a ver la bicicleta, tiene aceite la bicicleta, ¿no? Vamos a ver. La cadena se le salió, parece. Así parece, la Academia Rosa Cromática. Vamos a ver tocándola el número 8, la tiene Luis Collantes. Luis Collantes para Darío Mesa. Eso, vamos. Tranquilo, despacio. La va teniendo Luis Zambrano. Despacio, cambiando de lado para Armando. Quinto. Armando Quinto, vamos, otra vez. Media cancha, eso. Participativo, sean participativos, muchachos. Andrés Alvarado con el balón. Frota la lámpara, frota la lámpara. Vamos, señoras y señores. Le tiene su forward. David Valencia con el balón. Ese tanque. Cobre, no, que se levante el señor. Cuellas 85, recupera la pelota en esta jugada. La manda larga. Ahora sí, vamos a ver, para el hombre del gol, Brian Valdivieso. Newton Cuero. Sacando el balón en esa jugada. Ahora sí, vamos a ver, tocando despacio. Ese brinquito del árbitro, ¿no? Ese brinquito del árbitro. Parecía el compadre Garaño, ¿no? Sí, sí. Muy buena comparación. Ahí está, vamos a ver en esta jugada. Tenga, se fe, tenga, se fe. Pégale al arco. Se tuvo fe, pero el arquero, excepcional, como siempre, hablamos del señor Lelemos. Tapándola muy bien, la número 5. Muy buen arquero, ¿ah? Destacar este arquero. Me gusta la manera de atajar de este señor, Lelemos. Hablamos del 12 de Guayas 85. Muy bien, ahí está otra tarjeta. Vea eso, vea eso. Otra tarjeta más y roja, ¿no? Por lo que distingo desde acá. Para un jugador de academia, por la fuerte falta, ante el número 3, Doménica Rodríguez, trabajo suyo. Así es, debido a ese fuerte impacto, esa fuerte falta, sale expulsado el jugador de academia, Steven Benalcázar, con el número 3, debido a su segunda amarilla en el compromiso. Bueno, y también tenemos acá, se preparan dos variantes, una para cada equipo, para el cuadro de Guayas 85. Va a salir el jugador César Garibaldi con el número 8 y va a ingresar Frank Alvarado con el número 6. Por el lado de academia va a salir el autor del gol, Pedro Galarza con el número 19 y va a ingresar José Bailón con el número 25. Al parecer, bueno, están esperando la orden de que el árbitro central confirme la entrada de los jugadores. Ahí vemos, va a haber los cambios. Muchísimas gracias, anticipándose siempre la información. Qué bien, ahí estamos. Esta Superliga tiene la mejor información, siempre datos de primera. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso es lo que me atrae. Y en este equipo me parece que está Paul Gavilanes, ¿no? El equipo de la cadena. El equipo de la cadena. El equipo de la cadena. Pero, vamos para nombrar el tema de que tiene partido, ¿no? Jugó a Barcelona. ¿Usted vio la promo que hizo Guayaguil City? No, no he tenido la oportunidad. Que lo estaba domando al toro. Ah. La promo que hizo. Muy buena, originada. Que el mono, la mascota, ¿no? Ah, no recuerdo cómo se llama la mascota. No recuerdo exactamente cómo se llama la mascota, pero estaba domando al toro. Cris, Cris creo que se llama, ¿no? No. ¿No? No, no. No sé, no recuerdo. No se inventa tampoco. Perfecto, Lov. Listo, sí. Muy buena promo que tuvo el equipo de Guayaguil City. Un partido muy interesante que va a tener, bueno, la ciudad de Guayaguil. Atractivo. Atractivo cotejo que se va a ver en el Chucho, ¿no? En el Cristian Benítez Betancourt. Por supuesto. Ahí está, vamos a ver en esta jugada para la academia. Ah, sacando tranquilo. Tranquilo, dice el arquero. Gabriel Morán, señoras y señores. Listo va. Uno por uno aquí en la Superliga Amateur 2019 que se juega en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Hay que ver qué hacen los cambios y cuál es la directriz de los técnicos. Porque el partido, dentro del trámite y dentro de lo que estamos viendo, no va a cambiar. Las acciones siguen en el medio sector. No hay claridad al momento de pasar al campo contrario. Se tiene la pelota, sí. Pero hasta allí no pasa. Las zonas defensivas están trabajando bastante bien. La ofensiva falta de cada uno de los equipos. Minutos regresivos hasta ahora. Compañeros. Van jugando hasta el momento. 19 minutos, mi querido Cristian. Y bueno, uno por uno. Bueno, escuchaba también por ahí que no sabían cómo se llamaba la mascota del Guayaquil City. Bueno, confirmando, se llama Yaco. Yaco, Yaco, sí. Yaco estaba domando al toro. Yaco, sí. Yaco, usted sabe de mascotas, pues, Dome. Ahí estamos. Incluso me dijo que saliendo de aquí se va para donde su mascota. O no fue así. Dale vuelta. Ahí. Ahí estamos. No tiene, no tiene el retorno, Dome. Se le fue. Se le fue. Bueno, ya mismo seguimos. Ya mismo quizás esperemos que ella vea la retransmisión que se da por Facebook. Que nos pueden ver en la UCSG TV. Ahí pueden vernos. La transmisión del partido también que se juega aquí en la Superliga. Epa, epa. Vamos a ver esa jugada. Ya lo vio. Parecía que estaba, ¿le? Una salsita. En esa jugada número 33. A usted que... ¿Qué me decía? ¿Qué me decía? No, ya pasó. Ya pasó. Estamos hablando de otra cosa. Oiga, este... El número 33 estoy conversando. Edermina. O estoy hablando. Edermina. Sí, el número 33 Edermina intentó hacer la personal. Pero hasta ahí se queda todo. La personal no es efectiva si es que no tienes compañeros con quién jugar. Con quién apoyarte en estas jugadas personales. Intenta hacer alguna bicicleta y no puede pasar. La zona defensiva, lógicamente, está haciendo buen trabajo. Por supuesto. Estamos en casi la finalización del encuentro. Dígame. Sí, y las cosas no van a cambiar. Yo le decía, las variantes no creo que hagan mucho. Las directrices de los técnicos tampoco. Porque estamos viendo el mismo trámite del partido. Las acciones siguen igual. Y lo cortado. Ahí está. Otra falta más. Lo cortado se reitera. El reclamo a los árbitros. Las tarjetas se piden. Y el reclamo es presente en cada una de las acciones. Le decía a Dome. Me está escuchando, ¿verdad, Dome? Así es. Cuéntenme. Le decía que usted conoce de mascotas. ¿Verdad? Sí. Sí, porque hace un momento dijo que de aquí se iba a ver a su mascota. No, en ningún momento yo dije que me iba a ver a mi mascota. Ah, entonces entendí mal. Discúlpeme. Continuamos, señoras. Continuamos con el balón. ¡Cuál es el primero, carajo! Vamos, cómo están los técnicos eufóricos. Y ahora sí, la tiene David Valencia con el balón. Saliendo muy bien. El número 18, Newton Cuero. Sigue la academia. Muy buen pase. Vamos a ver. Se le quedaba para la trampa del Oxide. David Valencia. ¡Vote, vote! Si quiere empatar. A eso podemos decirlo hasta el momento. Mira, este partido se ha llenado de bicicletas, pero no de un avance real. No de un avance real. Hace un momento el número 9 también de academia, el señor David Valencia. Avanzaba con su bicicleta. La bicicleta es de Richard Carapá. Pero estaba acá. Sí, parecía. Dale Richie, decía. Vamos a ver, vamos a ver. Edher, vine en esta jugada. Así le sale el gol al equipo. Cantémosla. Piden una mano. Y no le dan. Le dan un tiro de esquina. Eso sí, es lo que se dictamina el árbitro hasta el momento. Y bueno, hasta el momento podemos elegir después este centro. El jugador del partido. ¡Cuidado! Vamos a ver. Huellas 85. Sale el arquero. Buena mala bandera. Se cae. Ángelo. Ángelo, Ángelo. La hiciste de más. Considero yo. Edher, Mina le pega al arco. El jugador del partido, rápidamente, mi querido Cristian. Yo me quedo con el señor Brian Balareso, el número 80, el que hizo el gol del conjunto de Guayas 85. Y lo vamos a tener también como jugador del partido para toda la gente. Nosotros nos despedimos. Por supuesto. Para mí siempre un gusto, señor Yari Gallardo. Muchísimas gracias. Gracias por la sintonía. Todas las personas que nos ven a nivel nacional. Un fuerte abrazo. Nos reencontramos el día de mañana, domingo, con más emociones y disfrutar de más goles. Lo lindo del fútbol. Gracias. Muy bien. Dome, también en la despedida. Así es. Bueno, eso fue todo por el día de hoy, por el día sábado. Fue un día bastante soleado para tanto para los jugadores como para nosotros acá un poquito cansado. Pero bueno, aquí estamos y nos veremos el día de mañana por aquí, por el mismo canal, por el canal de la Universidad Católica Santiago Guayaquil. Gracias, Dome. Nos despedimos. Pasen bien. Gracias. Gracias.